Este muchacho tenía una vida envidiable por muchos, eso era viajes, ropas de marca, hospedaje en hoteles lujosos, pero el muchacho terminó fatal. Les digo esto porque el muchacho, uno de sus destinos favoritos aparentemente era Perú, porque el muchacho hizo varios viajes a Lima y en su Instagram mostraba, eso era, foto en Michupichu, ¿en qué hotel me quedo? Aquí, allá. Lo que él no sabía era que las autoridades peruanas le estaban guardando una sorpresita. Llega el día de él volver a Inglaterra, el muchacho era oriundo de Inglaterra, se llama Dudu Adams, 25 años, jovencito, modelo, una vida espectacular. Cuando él llega al aeropuerto, le entrega su pasaporte a la persona que le toca revisarlo, enseguida llegan dos policías que le dicen acompáñenos al cuartico. Uy, cosa que pone a la gente nerviosa esa. Cuando él está en el cuartico que lo sientan, un señor con su guante abre la maleta, introduce algo como un hisopo y sale eso de allá para acá, blanquito, que cuando eso sale así, don presumible, nunca es detergente, nunca es harina. No, 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 eso siempre termina siendo lo que todos sabemos. Bueno, comienzan a abrir la maleta, sacan una funda. Bueno, ya ahí la cara del muchacho cambia, él dice, sí, es mío. Señores, él llevaba coca por un valor de 300 mil dólares. ¡Wow! Inglaterra entera iba a meter coca. Bueno, el tema está que al muchacho le cantaron seis años de prisión. Un muchacho con un futuro brillante en el mundo del modelaje. Pero cuando la gente quiere las cosas rápidas y fáciles, terminan así. ¿Qué pasaba con Adam? Pues las bandas o los narcos, Aron O, le pagaban a él esos viajes a cambio de que él fuera a buscar coca. O sea, de allá para acá traer a su maleta repleto de coca. Y es por eso que él se hospedaba en hoteles de lujo. Eso era de aquí para allá. A él le pagaban aproximadamente de 7 a 8 mil dólares por cada viaje. Eso es aparte de todas las cosas que ya le habían costeado, como el hotel. Todo ese rollo para él mantener la fachada de que él es un vive bien. Escuchen bien. Es mucho mejor que usted duerma encima de un cartón o encima de una toalla y no por eso. Es mucho mejor que usted esté comiendo arroz con habichuela o arroz con frijoles, como le digan en tu país. Y no que te estés comiendo un manjar. Y después tú tengas que pagar eso allí. Donde hasta tú, para tú ir al baño, tienes que pedirle permiso a alguien. De por Dios. La libertad no tiene precio. Las cosas rápidas, las cosas fáciles no son buenas. Es una oración que la gente debería escribirlo en la puerta de su casa. No son buenas, por lo que vivan el proceso. Usted no puede esperar llegar al décimo piso sin pasar por los primeros nueve. Obligatoriamente tiene que ser así. No salten los procesos. Les repito, ese muchacho en el mundo del modelaje le hubiese ido. Pero se desesperó. Él quería vivir una vida por la cual él no había trabajado siquiera. Bueno, sí, probablemente él había trabajado, pero no de una manera muy legal. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!